Segundo bloque de 30 denarios y en esta oportunidad vamos a dialogar con Jimena Abut. Ella es gerente de la empresa 25 de Mayo Aluminio, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar presente. Muchas gracias por darme este espacio. Bueno, comentanos acerca de la empresa, los orígenes, los objetivos, el posicionamiento que se va teniendo dentro de lo que es el mercado en la provincia de Jujuy y también en la región. Bien, nosotros somos Aluminio 25 de Mayo. Comenzó en el año 1986 en la mano de mi abuelo, Saturnino de Río, que él era un visionario, un inventor para la época. En el 1991 se abren las puertas de la ciudad de Tucumán junto a mis padres. Así comienza lo que es la distribución del aluminio. O sea que ustedes ya vienen a pertenecer a una tercera generación. Así es, sí. Bueno, ¿y cuáles son las principales características que tiene el producto que ustedes están comercializando en el medio? Bien, nosotros somos distribuidores de todos los materiales necesarios para la carpintería de aluminio. Nosotros nos diferenciamos del resto porque trabajamos con una calidad de una marca llamada Alvar. Alvar es el único productor de aluminio que hay en el país. Ellos venden la materia prima a otra empresa y así también fabrican los perfiles de aluminio para la construcción. Entonces, a nosotros distribuir y asegurarnos que somos los distribuidores oficiales de Alvar, damos la garantía de que estamos trabajando con la primera marca de excelencia que hay en el mercado. ¿Y cuáles son las principales fortalezas que tiene, las principales características que tiene este producto? Sabemos que es aislante, es acústico, tiene muchas funciones que se ponen a disposición y conocimiento de la gente que quiera adquirir estos productos. Claro, nosotros en el noroeste de la provincia tenemos diferentes problemas climáticos. Entonces, el aluminio está estudiado para resistir tanto los vientos fuertes que tenemos al norte, la salinidad, la corrupción, el anticorrosivo, es hermético, aislante, acústico. ¿Tanto es frío como calor? Claro, porque salió un estudio de Alvar, un estudio con una línea nueva, que es rotura de puente térmico. Esa aísla el frío a una temperatura ambiente, digamos, interna a interna. Bueno, y ahora el tipo de asesoramiento que se le presta a la gente, al potencial cliente que puede ir, de pedir información, qué tipo de asesoramiento, de ventas se le realiza. Nosotros como empresa, a diferencia del resto, sabemos que tenemos la garantía del producto y la calidad, tenemos asesoramiento técnico, capacitaciones, logística y el servicio de la planta de pintura en Tucumán. ¿Qué tipo de garantías tiene la persona al adquirir estos productos? La garantía es, primordialmente sabemos que el aluminio no tiene corrosión, no se dobla, los herrajes son de alta prestación, todos indicados, digamos, bajo la línea de certificaciones Alvar. ¿Qué tipo de modelos o de productos se pueden ver con este tipo de características? Tanto podemos ir de un producto premium como un producto que sea más estándar. Claro, lo que nos brinda Alvar es líneas, tanto de la premium, como decís vos, como la más económica, siempre con una alta prestación. Es superior al resto, ya que el aluminio tiene mayor dureza, flexibilidad, está estudiado contra la altura, el viento. Ahora, ¿un cliente puede tener acceso a información a través de las redes sociales, alguna página web donde contactarse y poder ver en detalles mayor información sobre la que estás exponiendo? Sí, nosotros nos pueden encontrar en la página web que es aluminio25m.com.ar Están todos los datos, están todos los catálogos de cada línea con el armado para los carpinteros, si no, nosotros tenemos asesoramiento técnico, las capacitaciones, sin ningún problema, los teléfonos, y acá en Jujuy nos encontramos en la avenida 19 Abril y Valcarce y en Tucumán, en Don Bosco 2334. Perfecto. Bueno, ¿algo más que desees destacar? Una recomendación para la gente cuando ellos compren y se aseguren que es aluminio albar, en el aluminio está la inscripción albar de división elaborada. Es un holograma que fija la marca donde realmente te dice que es un producto legítimo. Claro, entonces garantiza que es un aluminio que lo va a tener toda la vida. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Hasta luego, Marta. Nos vamos a la pausa y tras la misma quédese en la pantalla de 30 denarios porque continuamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!